Ven, ven, ven. 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 Mano dime, ¿tú temes por tu vida? No, eso es una vaina de político. Yo no haciendo nada. ¿Tú no estás haciendo nada? No. ¿Tú temes que te vayan a matar en Haití? No, yo no haciendo nada. ¿Tú no sabes de eso? No. ¿Por qué que te acusan? ¿Por qué que te acusan? ¿De qué que te acusan? ¿Por qué que te acusan bien? Yo no haciendo nada. Es una vaina de político. Es un abuso. Oye. ¿Dónde? Alto. Alto ahí. Entregáselo a Emanuel. Espérate. Hermano, ¿tú no tienes nada que ver con lo que te acusan? No. ¿Tú no sabes por qué te acusan? No. El abuso. ¿Tú no tienes nada que ver con? No. Es un abuso. Este es un abuso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!